¿Qué es de cierto con esta relación con la estupendísima Ingrid Cruz? Ah, no, eso... Con la Ingrid tenemos una relación de puro amor. Nos queremos muchísimo, muchísimo. Ah, entonces hubo una relación. O sea, tenemos una relación. Tenemos una relación de puro amor. No de pareja, pero... Pero desde que nos conocimos lo que pasa es que... Ese elenco de esa teleserie de Pitú Casilluca fue un elenco muy, muy especial. ¿Han estado con una mujer mayor? Eh, sí. ¿Cuánto es la máxima diferencia? No sé. ¿Diez años? ¿Por ahí? ¡Ay, casi! Es mal, güey. Te toca a ti ahora. Si no le chuntás, igual le hago preguntas. ¡Sé! ¿Cómo es tu relación después de todo lo que te pasó? ¿Y cómo es hoy tu relación con el alcohol? Actualmente. O sea, te pregunto por Ingrid Cruz. ¿Tú me gustabas ir por tu relación con el alcohol? Sí, sí. Porque claramente son relaciones importantes en la vida. Bueno, después de lo que me pasó, y que tuve suerte de que no pasara nada más allá de que me detuvieran. Fue un proceso familiar bien fuerte porque tuve que hablar con mis hijos. Y para ellos no eran chicos, pero igual no era tan, tan, tan fuerte como para mí, como para para tener que dar ese ejemplo también. Claro, y explicarles que había cometido un error. Yo creo que, bueno, uno a veces tiene que vivir esas cosas que son fuertes para también tomar conciencia. Sí, me sirvió. Me sirvió y me hice cargo. Sí, pues voy a... Me hice cargo. O sea, de hecho, nunca más manejé y siempre me preocupo que alguien se está tomando y maneja. Digo, por favor, no maneje y hago todo para que no maneje.